Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para conocer cuál ha sido el impacto de la crisis política del régimen de Daniel Ortega en el sector turismo. Nuestro colega Carlos Salinas Maldonado estuvo en Granada el pasado fin de semana y nos cuenta la historia. El pasado sábado las cámaras de esta noche visitaron Granada, la joya colonial de Nicaragua, para constatar el impacto que ha tenido la crisis política que dura ya cinco meses. A pesar del clima fresco y de las promociones en los locales, los visitantes eran pocos en los bares y restaurantes de la ciudad. La ausencia de visitantes era palpable en la calzada, corazón de la actividad nocturna de Granada, donde los meseros esperaban clientes con los rostros cansinos aburridos por la desocupación. Canatún informó que la industria registra 60.000 empleos perdidos, que el 83% de las empresas del sector han tenido que reducir operaciones y que Nicaragua ha perdido 600.000 visitantes debido a que las alertas de viaje no se han suspendido. En Granada conversamos con Xiomara Díaz, propietaria del Garden Café, una de las empresarias del turismo que intenta sobrevivir a pesar del golpe que ha sufrido la industria. Xiomara, ¿qué afectaciones ha sufrido el turismo en Granada en estos cinco meses de crisis? Sí, lo primero son los números. Una evidente caída en las ventas en relación al año pasado, en relación a todos los años anteriores, e incluso un decrecimiento de la tendencia que venía este año experimentando la industria. En relación al año pasado, nuestras ventas están al 25-30% como máximo, dependiendo del mes que veamos, que es una caída gigantesca. 70% de nuestros recursos humanos han perdido sus trabajos. Estamos con el mínimo de personal, 10 personas de 33 que teníamos en el equipo. Y pues con solo dar una caminata por el Centro Histórico de Granada te das cuenta de la realidad, ¿verdad? Que no hay turistas internacionales. ¿Cuánto cayó el turismo internacional en esta ciudad colonial? En Granada yo te puedo decir un 90 o un 95%, si es que es plenamente inexistente, es mínimo. Yo cada vez que veo a un extranjero acá en el restaurante, trato de acercarme y preguntarles qué están haciendo en Nicaragua, qué están de paseo. Y la mayoría son personas que viven en Nicaragua y que viven tal vez en otras ciudades y en otros destinos y vienen para acá, pero no son visitantes, no son turistas que están llegando al destino desde afuera, sino que están viniendo de la Laguna de Pollo, de la playa, porque viven aquí. Xiomara, ¿los hoteles de la ciudad son los que más han sufrido esta crisis? Así es, son, como te mencionaba, en Granada no existen cadenas. Hay algunos hoteles grandes que son inversiones, ya sea familiares o inversiones de algunos extranjeros, pero son boutiques la mayoría de los hoteles y las caídas son gigantescas también. La ocupación, yo te puedo decir que no es mayor al 5%, tal vez exagerando. Y eso es para un hotel grande, grande en relación a Granada, verdad, o sea, un hotel con por lo menos 20 habitaciones, tal vez, que es con una estructura colonial, solo la manutención de que esa estructura no se deteriore, el cuido también de que si tenés 5% de ocupación, igual tenés que ofrecerles todos los servicios y la misma experiencia al cliente, entonces ese costo es sumamente alto. Y ahorita, con toda la certeza te puedo decir que la mayoría de las empresas están subsidiando, apostando a que, apostando a dos cosas, a que de verdad hay alguna voluntad y hay algún compromiso para generar la confianza del turista extranjero en algún momento, verdad, sabemos que van a ser meses sumamente difíciles, pero que por lo menos podamos enderezarnos un poco basado en eso, basado en esa voluntad que demuestran todos los tomadores de decisiones del país, verdad, y un compromiso serio, son reglas básicas de la sociedad, si decís algo lo haces, si no, o sea, no podemos nosotros jugar con personas de afuera, decirles que está bien, que tenés confianza en el país, que estás seguro y que luego explote y que luego vayan a experimentar el terror que experimentaron en los meses de abril, cuando acá, se pueden ver los números en la industria turística, había una gran cantidad de personas de fuera del país, propiamente incluso aquí en Garden Café, yo tuve gente que se quedó encerrada porque afuera era imposible estar, era imposible salir con seguridad, entonces ese trauma que la gente, que todos hemos experimentado en el país, pero que también lo experimentaron extranjeros, es bien difícil de hacer una reversión de eso y tendríamos que dar pasos bien gigantescos para poderlos invitar nuevamente y decirles tengan confianza en nosotros, que de verdad acá sí hay seguridad. ¿Cómo te ha afectado a vos como empresaria la crisis de Nicaragua? Sí, la primera definitivamente es la financiera, es un golpe tajante, igual los costos de operación continúan, los costos de intereses en los préstamos continúan, entonces esas cosas nunca van a cambiar, independientemente de que si vienen clientes o no. Después la otra parte es cómo manejas tu financia de aquí en adelante, sabiendo que hay una crisis a largo plazo, eso es un reto gigantesco, cómo innovamos, o sea, yo nunca he tenido más trabajo en mi vida que hoy, que no tengo clientes en lo absoluto, o sea, como empresaria, hoy yo no paro todo el día porque estoy controlando crisis, una tras otra viendo cómo voy a innovar, viendo cómo voy a adecuarme a un nuevo mercado, una nueva realidad, también haciendo de psicóloga con todo mi personal, las pocas personas que han quedado en el equipo están sumamente traumatizados por todo, ¿verdad? Por lo que han vivido en sus hogares, por cómo han afectado sus finanzas, porque a pesar de que tienen trabajo, han dejado de prescindir una cantidad de dinero que viene de propinas, que dejan los comensales. Entonces ha bajado muchísimo por esa parte. Por otro lado, se sienten pésimos porque saben que hay 23 personas más de sus compañeros que ya no están acá. ¿Tuviste que despedir a 23 personas? Tuvimos que despedir a 23 personas, entonces los que están acá, pues, además de que se sienten emocionalmente abatidos, se sienten mal por los compañeros y también se tienen que adaptar a una nueva realidad de la empresa, porque antes teníamos compartimentalizados los trabajos, ¿verdad? Una persona está dedicada al inventario, a la bodega, otra persona está dedicada a la limpieza de ciertas áreas. Hoy tienen que todos adaptarse y poder dar resultado en todas esas áreas, aunque no les tocaba antes, pero ahora no podemos simplemente. Entonces, en ese sentido ha afectado mucho. Tengo que dedicar muchísimas horas también a unirme con el resto de empresarios, ¿verdad? Que tenemos ganas de verdad trabajar por la ciudad, por la comunidad, hacer las cosas bien, reflexionar un montón en qué es lo que venimos haciendo desde hace 10 años en la ciudad y cómo lo podemos hacer mejor cuando volvamos a intentarlo, qué podemos hacer ahorita para manejar esta crisis. Entonces, tenemos muchas reuniones para debatir sobre estas cosas. ¿Las personas que han sido despedidas del sector turístico pueden reinsertarse en otros sectores económicos o crees que no tienen otra opción que dejar el país? Es sumamente difícil que estas personas se reinserten en otra industria, que por lo menos no es una industria que les vaya a hacer percibir algo igual a lo que estaban percibiendo en esta industria. Sí, van a caer en la informalidad absoluta, ¿verdad? En tener que vender desde su casa algún fritanga o una pulpería o no tener las garantías que te ofrecen un empleo formal o tener que irse del país. Yo, por ejemplo, ya he experimentado con personas del equipo que se han ido del país y han regresado horrorizados porque no han encontrado empleo, por el trato que les han dado. Entonces, no es fácil tampoco. La gente sabe que irse del país es la única opción que tienen, pero es sumamente difícil también porque no es tan calificado como tal vez lo requieren otros destinos turísticos fuera de Nicaragua. Nuestra mano de obra en Nicaragua le hemos estado inyectando capacitaciones, pero somos un destino bastante nuevo. Entonces, lo que es servicio al cliente, lo que es... Todas las capacidades que se requieren en la industria son pegaditas con saliva todavía. Y los que más se han podido defender, pienso yo, son los guías turísticos que hablan inglés y que sí se pueden insertar en otras industrias. Pero la industria turística está altamente conformada con personas de educación muy básica y de economías sumamente frágiles. ¿Consideras que una vez superada esta crisis se puede recuperar fácilmente el turismo en Granada? Definitivamente no. Aquí no vamos a empezar de cero porque ya hemos recorrido un camino, ¿verdad? Donde hemos aprendido, donde hemos invertido mucho en la industria, una gran cantidad de empresas. Pero sí vamos a empezar de bien bajito, ¿verdad? Y se van a requerir años para poder realmente revivir a este casi muerto que tenemos aquí. ¿Cuáles son tus perspectivas para lo que resta del año? Sí. Bueno, yo como de la industria restaurantera, de la industria turística, sí pienso que vamos a poder subsistir con las personas, con los clientes locales, los clientes nicaragüenses. Y de hecho, hago un llamado gigantesco a los nicaragüenses para que visiten los destinos porque tenemos infraestructura linda, ¿verdad? Y ahorita la mayoría de sus destinos están ofreciendo precios botadísimos, por así decirlo. Y no con las ganas de hacer dinero, porque nadie está haciendo dinero en este momento. En la industria turística todo el mundo está flotando, tratando de literalmente respirar. Es con el fin de mantener los empleos, que se están haciendo todos esos esfuerzos de continuar ofreciendo los servicios hoteleros, los servicios de espadas, los servicios de restaurante. Entonces sí, pues creo que vamos a depender altamente de los nicaragüenses y que voten con su consumo, ¿no? O sea, hay que visitar los lugares que están apostando por un país, por la sostenibilidad ambiental, por la sostenibilidad social. Yo creo que hoy más que nunca es importante que el consumidor vote con su dinero, aquí y donde sea. Yo sí hago un llamado, ¿verdad? A los nicaragüenses a que visiten los destinos, a que consuman los productos, ¿verdad? Los restaurantes, los hoteles para los que puedan pagar estos servicios, spas. Tenemos un destino, por lo menos en Granada y en León y en San Juan del Sur, tenemos destinos que han sido bien desarrollados, que tienen infraestructuras lindas y que por el momento están ofreciendo precios súper adaptados a la realidad del país, no con el fin de ganar, no con el fin de hacernos ricos, sino con el fin de poder seguir garantizando empleos y poder seguir aportando a la estabilidad familiar, ¿verdad? De esas personas que trabajan con nosotros. En este momento realmente estamos nosotros apostando, ¿verdad? Por el mercado nicaragüense y es esencial que los nicaragüenses y de verdad cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo vote con su dinero a través del consumo. ¿Cuál es la empresa a la que le estás comprando? Eso es lo que dice Xiomara Díaz, la propietaria del Garden Café, que como muchos otros emprendedores están desarrollando distintas iniciativas para mitigar esta crisis económica, que sólo encontrará una solución definitiva en el momento que el gobierno de Ortega facilite una solución política.